Buenas noches a todos y a todas. Estamos en nuestro lunes 13 de abril, nuestra llamada de equipo de Team Fireflies. Hoy es una llamada especial, estamos súper excited porque empieza la campaña de Come Join Us, Partner Bliss, que comienza mañana abril 14 y el miércoles 15 de abril. Esto es algo nuevo, esto es algo espectacular que la compañía Just Plus está haciendo para ayudar, para apoyar en este momento de incertidumbre que estamos todos viviendo a nivel global. Y realmente qué mejor que esta compañía que tiene todo para apoyarnos en términos del bienestar físico, emocional, intelectual, social, espiritual y financiero. Sino que nos va a ayudar a todos a apoyar a alguien que tiene alguna necesidad o que realmente lleva como cliente en esta compañía y no era el momento de entrar como socio y ahora podría ser una posibilidad. O a mucha gente que se ha quedado sin empleo o muchos como yo que tengo trabajo, negocio propio y llevo un mes y medio cerrada a mi oficina, ¿verdad? Y todos aquellos que no están pudiendo abrir sus negocios. Así que, para aquellas personas que están aquí nuevas, yo no voy a entrar en detalle de los productos. Si no conoces suficiente de nuestros productos, hay unos videos específicos que te podemos compartir. Aquí lo que quería que vieras es nuestra línea de productos que es simple. Son frutas y vegetales concentradas en cápsulas o en gomitas que ofrecen micronutrición y tiene evidencia científica y se considera alimento. Y nuestra macronutrición que es las batidas complete y las barras de vainilla y chocolate, como estaba hablando ahorita, saben deliciosas porque no tienen nada sintético, no tienen vitaminas ni minerales añadidos, ni endulzadores artificiales. Y el Tower Garden que nos da la oportunidad de poder crecer tus hierbas, especias, vegetales y algunas frutas en la comodidad de tu hogar. Y no tienes que estar pendiente de que si fuiste al supermercado y lavar todo para descontaminarlo por miedo a que tenga coronavirus. Así que yo estoy super excited porque ya me salieron, yo pedí unas semillitas online y ya me salieron, están shipped hoy. Así que meramente quiero compartir este, esto no es para que lo lean, es simplemente para que todos aquellos representantes que estamos en esta llamada sepan que ustedes recibieron un email con esta información que lo pueden leer más detenidamente, ya hemos hecho varias llamadas explicando más o menos por encima lo que va a pasar y lo que está pasando. Aquí realmente esto es como un resumen de lo que va a pasar, ¿verdad? Ahora usted tiene la oportunidad de, voy a estar hablándoles a los representantes existentes, pero también sé que hay invitados, así que voy a estar hablando desde el punto de representantes que son partners o socios, o si eres una persona que estás considerando ser parte de esta gran misión y esta gran compañía de inspirar estilos de vida saludables alrededor del mundo, y si no eres parte de la misión y estás en esta llamada es porque alguien te quiere mucho y pensó en ti. Se me hincha el corazón. Pensó en ti y eso es bien emocionante porque nosotros como representantes existentes o socios existentes de la compañía tenemos que buscar una persona, una persona que quiera entrar entre el 14 y el 15 a ser socio de la compañía sin tener que invertir en los 52 dólares de la franquicia. La compañía te honra mañana y el miércoles y te da la oportunidad de que tú puedas entrar a ser parte de esta gran misión sin invertir en los 52 dólares de la membresía. Eso para mí es espectacular. ¿Y qué es? Hay un montón de mensajes. Déjame chequear. Ah, ok. Yo pensé que era que no me escuchaba. Me asusté de repente, pero no es eso. Cualquier cosa me escriben por acá. Ok. Si tú entras como socio de la compañía, nuevo mañana, tú tienes la oportunidad de en 30 días la persona que te invita y que va a estar contigo mano a mano porque tú no vas a estar solo. Tú vas a estar guiado y coach, guiado por una persona que va a estar contigo durante estos 30 días y te va a apoyar en todo el proceso para que tú puedas llegar a la tercera posición de qualifying sales coordinator donde el bono regular que genera esa posición es 300 dólares pero la compañía no te va a dar 300 dólares, te va a dar 400 dólares por alcanzar esa posición en 30 días. Y te está honrando la franquicia, la franquicia de la misión, de la compañía. Para lograr ese volumen, tú necesitas, para llegar a esa posición, perdón, tienes que en 30 días lograr 4,000 puntos entre tú y un nuevo socio, un nuevo partner porque para llegar a QSC necesitas tener una persona también que a su vez quiera ser parte de la compañía y tienes entre mañana y el 15 para poder tener esa conversación con alguien que te viene a la mente rápido de que tiene alguna necesidad de salud o que probablemente necesite un ingreso adicional o esté descontento en su trabajo, etcétera, etcétera, y quiera entrar como partner a la compañía. Así que entre tú y ese nuevo partner vas a hacer ese volumen de 4,000 puntos que son 14 tríos. Me he quedado con los 400 dólares de bono. 14 tríos entre tú y esa persona, 10 quads, los quads es el trío y los omega, el omega vegano, que es espectacular, o 13 Tower Gardens. Tienes distintas posibilidades, tú puedes jugar con ese volumen de puntos. No tan solo generas la persona que llega a QSC los 400 dólares, sino la persona que te invita, que sería tu upline o sponsor, como lo quieras llamar, también genera los 400 dólares. Y en esta posición de qualifying sales coordinator, ya tú generas, llegas al 10% de comisión. O sea que brincas de recibir sales profit a 10% de comisión por producto. Eso es espectacular. Entonces, aquí básicamente tenemos esta hoja que la puedes conseguir en tu oficina virtual y en thefreedomrevolution.com o en el email que recibiste. Esto es para los representantes existentes. donde te explica, tú lo puedes imprimir, se lo puedes dar a tu nuevo socio y puede ir haciendo un log de las órdenes que va haciendo, ¿verdad? Entre tú y ese nuevo partner, que también a su vez puedes coger una persona para que entre al Blitz y no tenga que invertir en los 52 dólares, sino que la compañía le está honrando esa membresía, ¿ok? Pero, esto fue algo que yo preparé para que tengan más o menos una, para que lo visualicen. Por ejemplo, esta es Lola, ¿verdad? Olvídense que yo soy Mari Loli. Esta es Lola, yo la entré como una nueva partner. Y ella entró, esa fue a Lola, yo la escogí como mi nueva partner, que ya era clienta y ha visto los beneficios de Jules Plus y realmente no había tomado la decisión de ser parte de la compañía. Pero yo la llamé y mi Bel te va a dar unos tips de cómo invitar y de cómo hablar a la gente. Y me dijo que sí. Así que yo voy a ir con Lola y yo le voy a decir, Lola, tú me tienes que hacer una lista de clientes y prospectos y yo te voy a apoyar en este proceso. Lo importante es que entre tú y otra persona tienes que buscar a, por ejemplo, Lola escogió a José, que es un amigo de ella, que se quedó sin trabajo, le habló de esta nueva oportunidad y entró, decidió también ser parte de la misión y entró como new partner. Así que Lola y José fueron honrados por la compañía y no tienen que invertir los 52 dólares. Gente, 52 dólares para mí es también cualquier persona puede invertir 52 dólares en la compañía. Pero de todas maneras, la compañía te está dando esta gran oportunidad de tú no tener que invertir, de que tu nuevo partner no invierta en eso. ¿Ok? Aquí tienes varias alternativas. El total que yo puse ahorita eran 4,000 puntos, que son 14 tríos o 10 quads. Así que aquí yo lo dividí en partes iguales. Lola hizo 7 tríos, José hizo 7 tríos. Lola puede, otra alternativa es que hizo 5 quads y José hizo 5 quads. 15 complete shakes y 15 complete shakes, porque hay gente que me ha dicho, Mari Loli, si yo me quiero concentrar en las batidas o si me quiero concentrar solo en las torres, en los tower gardens. Puede ser cualquier combinación de productos. Eso es para que vean diferentes alternativas y esto lo va a visualizar un representante existente. A lo mejor el invitado está un poco perdidito, pero no se preocupe porque eso también nos sentamos específicamente para explicarte todo con detalle, ¿verdad? Es para que tengas más o menos una idea y lo puedas visualizar. Puede ser diferentes combinaciones de productos entre tú y el nuevo partner, ¿ok? Así que ya de esa manera, déjame poner mute all. Ahí estamos. Mute all. Entre tú y ese representante sea el volumen de 4,000 puntos. ¿Cómo lo quieras hacer? Va a depender de cada persona. Voy a poner otro slide, otro ejemplo, porque es un poco confuso, pero no quería dejarlo de compartir. Porque, por ejemplo, Lola entró como nueva partner, pero Lola está tan emocionada de que le hayan dado esta oportunidad. Ella hizo 3.5 tríos. La compañía le honró su membresía y Lola escogió a José como nuevo partner. Y José tampoco tuvo que invertir en su membresía. Ese es el representante que Lola escogió. Lo que pasa es que a medida que Lola está trabajando esto, ella dice, pero es que yo necesito decírselo a otras personas. si cualquier otra persona puede también invertir 52 dólares en este negocio. Y dije, yo tengo a Penélope y a Víctor. Penélope y Víctor, ella le habló de esta gran oportunidad y decidieron invertir los 52 dólares en la membresía. Entonces, así que Lola tiene sus tres representantes nuevos. José entró como parte del blitz, pero entre Lola, José, Penélope y Víctor, que cada uno hizo 3.5 tríos. 3.5 significa 3 tríos y el medio, el punto 5, es o un omega extra o una batida extra o un Tower Garden extra. Ese punto 5. ¿Ok? Muchas veces las personas empiezan con el detox, con el shred 10 y para hacer el shred 10 tú necesitas tener tu trío y tus batidas, tu complete. Así que muchas veces las personas compran el trío con la batida. Eso sería el 3.5 trío. Si se fijan, entre Lola, José, Penélope y Víctor, hay un total de 14 tríos. Así que de esta manera, Lola logró los 400 dólares del blitz, porque ella es una nueva partner que entró mañana, va a entrar mañana o el miércoles. José es su nuevo partner que también entró con el blitz y va a generar 400 dólares porque él hizo lo mismo. Él buscó tres personas que hicieran los 3.5 tríos, que es lo más simple. Pero de estas tres, José también tuvo que escoger uno que entrara en el blitz. Así que ponle que María, aquí no lo puse, pero María fue la que entró en el blitz. Y Alex y Carmen no entraron en el blitz, invirtieron los 52 dólares en la membresía. Sin embargo, José logró sus 400 dólares del blitz. José se los gana y Lola se gana los 400 dólares por ayudar a José a lograrlo. ¿Ok? Penélope solamente hizo sus 3.5 tríos y generó la ganancia de ese volumen. Pero Víctor, que invirtió los 52 dólares, Víctor hizo lo mismo. A Víctor le encantó la oportunidad de poder ayudar a otras personas y lo habló con tres personas. Y Víctor logró los 14 tríos. Así que Víctor generó 300 dólares, que es lo normal que se gana para llegar a esa posición. Y la new partner Lola también se gana los 300 dólares por ayudar a Víctor. Mucha información, pero para que tenga una idea. ¿Por qué es excelente llegar a esta posición de qualifying sales coordinator? Y aquí es donde vas a visualizar lo que puedes generar por el trío. Se ve un poquito borrosa esta imagen. Ok, pero se puede diferenciar. Cuando tú entras a la compañía y tú inviertes en tu trío o tú ya le compartes a otra persona, haces una orden de un trío, el sales profit que vas a generar como partner son 30 dólares. Como partner press plus, donde generas el 5%, serían 45 dólares. Y qualifying sales coordinator, que es lo que te está promoviendo la compañía que llegues, es 60 dólares. O sea que de 30 dólares tú vas a brincar a 60 dólares. Por favor, si se pueden poner en mute, se los agradeceré. A 60 dólares. Ok. Así que en 30 días tú puedes lograr generar 400 dólares de bono como nuevo partner. Tú, y ayudando a otra persona, 400 dólares más. Esto es lo básico, lo mínimo. 400 y 400 son 800. más ya vas a haber llegado al 10% de comisión. Donde por cada orden vas a recibir, de trío vas a recibir los 60 dólares de producto. De dólares. Sí, del producto. Ok. Y básicamente eso era lo que yo quería compartirles. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de pasarle la batuta a Michelle? Si puedo, este. Sí, Lola, yo quiero que vuelves a poner las, las, las diagramas que tú misma hiciste para hacer un screenshot para estudiar el último, donde está el diagrama gigante, que pueden entrar más personas. El de, ok, déjame volver a dar el share. Sí. este. No se ve nada. Voy ya mismo. Sí, ya se ve. Ese es. Sí, ya se ve, ya se ve. Ahí, dale el, ese era el que quería. Sí, perfecto, mil gracias. ¿Algún otro, María Jimena? Aprovecha. ¿Alguien más quiere? Déjame ver si alguien, suena bien motivador el crecimiento económico en la compañía. Eso es así. Me encantó la explicación. Hay una línea amarilla, sí, pues alguien dibujó la linecita, alguien tenía problemas. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si alguien quiere escribirla o se quiere quitar del mute, una persona a la vez, por favor. Hello, yo, Danitza. Hola, Danitza, cuéntame. Ok, a ver si entienden bien. Si yo recluto a una persona y esa persona recluta a otra persona, eso solo, o sea, yo ayuda a la que reclute y la que reclute recluta a otra y la ayuda, ahí es que está la ganancia, o no? Tú eres representante, Danitza, perdóname, tú eres representante de gente ya. Sí, sí. Ok, tú tienes, tú puedes reclutar, verdad, hablarle a una persona y esa persona también puede entrar a otra. Tú por ayudar a la persona que está, dime un nombre, ya me gusta hablar con nombres para visualizarlo, para que lo visualices. Bueno, la que invité, que se supone que sea Grisel. Ok, tú invitaste a Grisel, Grisel te está escuchando, tú invitaste a Grisel y tú vas a ayudar a Grisel a que consiga otra persona. Grisel busca a María, me lo invento. Ajá. María también tiene la posibilidad va a entrar sin, honrándose los 52 dólares, ¿verdad? Ajá. Grisel buscó a María y María genera los 400, este, entonces Grisel se gana los 400 por ayudar a María también. Ok, María se podría ganar los 400 vendiendo este trío o tiene que reclutar a alguien. Siempre para llegar a QSE necesita tener un representante. Ok. Y si lo consigue entre el 14 y el 15 pues puede ser parte del Blitz. Si lo consigue después pues tendría que invertir los 52 dólares en la compañía. Ok. Por eso quise poner esta imagen porque a lo mejor alguien no lo ve de repente y tres días más tarde lo ve pero de todas maneras 52 dólares nos lo gastamos en refrescos, en camios, en oro, en papitas. O sea, la línea del McDonald's hoy cuando yo pasaba por ahí que el doble cervicarro estaba apoteósica. Así que realmente por eso quise también demostrar esta imagen para que de todas maneras no se cohiban de hablarle del negocio a lo mejor aunque no entren como parte del Blitz. No, si eso está bien yo entiendo que es verdad porque o sea, nosotros invertimos 52 dólares pero cuando tú sigues vendiendo tú lo recuperas porque tú sabes que te envían un chequecito. Claro, y estoy hablando del bono, yo no estoy hablando de la ganancia del producto. Exacto. Gracias Artis. Gracias, gracias. A la orden, Danita. Artis me ayude, me escribe aclarar que la comisión de QST no es ese mismo mes of course, es el mes siguiente que tú vas a o sea, este mes usted uno genera si se pueden poner en mute por favor, uno genera la ganancia de retail el próximo mes entonces las órdenes que hagas en ese mes es que vas a generar la ganancia de QSC de Qualifying Sales Coordinator alguna otra duda o pregunta o alguna algo que quieren que aclare. Tengo una pregunta. Cuéntame, Cusita. si entra alguien que ya es cliente nuestro desde hace mucho tiempo y tiene su orden cuando firma esa orden pasa debajo de él y cuenta como su orden o tiene que hacer todo nuevo sin su orden. Esa orden pasa debajo de la persona sin embargo si es una orden que se hizo el mes pasado ¿verdad? si es una orden que se hizo en marzo le pasa pero los puntos no le cuentan. Si es un cliente que está contigo en enero desde enero y en enero hizo ¿verdad? le recibió el producto en enero febrero marzo y abril se le termina ponle que terminó su orden en en abril y se supone que reciba ahora pues ese sí le cuenta el reship ok ok gracias gracias por preguntar eso porque eso lo escuché ahorita que tan ya yo estaba explicando eso era una duda alguien más tiene alguna duda o pregunta sí soy yo María Jimena de nuevo molestando mira si yo entro a Ivanesca Ivanesca entra a Pepito al día siguiente o sea el 15 y resulta que el mismo 15 Pepito dice pero yo tengo a quien entrar voy a entrar a Juan ese Juan entraría también sin pagar porque está entrando el 15 o ok entraría el 15 lo que pasa es que la compañía no quieren que se vuelvan locos de entrar 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 y que de repente tengas una longa porque muchas veces no es como reclutar como nosotras decíamos en el Zoom Mibel y yo como como locos porque no es no queremos apoyar a la persona y trabajar mano a mano con esas personas y que se comprometan contigo a que van a sacar un tiempo de que tú los vas a apoyar y de que van a ser van a ser parte de la de la misión de la cultura de la compañía mientras tú puedas manejar todo todo eso está ok porque qué pasa si la persona no lo logra se puede decepcionar él y te puedes decepcionar tú como como representante nuevo o sea se pueden haber muchas decepciones si si la persona no lo puede manejar no sé si me expliques no 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 entendido correcto simplemente que quería hacer la aclaración porque fue algo que vi aquí en el diagrama que hiciste grande de que te pedí y quería aclarar eso en mi mente pero no entendido 100% gracias very good ok como partner existente se promueve también ya que tendría un partner y los 4.000 en venta de ese nuevo partner no tengo que hacer yo los 4.000 sola no si tú eres un partner existente que todavía no ha llegado a QSC entonces tú entre tú y ese nuevo partner se combinan los 4.000 puntos y entonces tú puedes llegar pero como ya tú eres un partner existente a ti por tú llegar a la posición de QSC a ti te van a dar 300 tu nuevo partner va si tú lo ayudas a que busque un partner puede llegar a QSC y él se gana 400 y tú te ganas 400 por ayudarlo la orden personal del nuevo partner tiene que ser trío o puede ser dúo puede ser lo que sea dúo trío batida omega lo que sea el nuevo partner debe tener una orden a nombre de él no importa el producto lo que pasa es que tiene que estar consciente de que necesita buscar 4.000 puntos en volumen los que entramos tienen que hacer múltiplos de 3 antes de poder entrar a otro gratis no entendí la pregunta Doc de los múltiplos de 3 van a explicar cómo será el proceso el proceso va a estar en la oficina virtual que lo puedo compartir en donde dice what's new va a estar el link donde va a decir come join us ok arriba en tu oficina virtual tú tienes the freedom revolution guidelines and agreements y tienes una partecita que dice what's new tú le vas a dar ahí y ahí va a estar el link que dice come join us y le das ahí y vas a entrar la información que te pide de todas maneras mañana cualquier duda pregunta lo podemos poner en el chat si alguien tiene algún inconveniente ok pero tengo que hacer una cantidad en específico para combinarla con lo de ella no no tienes que tener como mínimo para llegar a QSC 3.5 trío tienes que tener este los mil puntos tuyos el nuevo partner si no es cliente tiene que hacer su orden personal si tiene que tener su orden personal pregunta es chari no sé si me oye bien hola chari te escucho no te veo pero te escucho dime ok si porque no tengo la cámara disculpa mariloli no te preocupes ok cuéntame mi 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 mamá entró a la compañía nuevamente este como vendedora eh so um si ella un ejemplo alguien que haya pertenecido a just plus año atrás y pues le cancelaron la cuenta por no seguir el negocio este esa persona si quiere entrar nuevamente a la compañía él se convierte en new partner o o no le no aunque sean muchos años quieren quieren que sea persona nueva que nunca haya estado en la compañía tiene que ser brand new so si es una persona que pues ya ha estado en la compañía puede entrar nuevamente puede estar invirtiéndose 52 dólares pero no va a ser parte del blitz puede llegar a qsc acuérdense que todos sus partners existentes o personas nuevas ustedes pueden crear un momentum y pueden apoyarlos a todos pero solamente una persona va a tener el honor de poder no pagar la franquicia nueva una persona y de generar los 400 dólares pero todos los temas que tú estés apoyando pueden generar 300 dólares de bono y tú te ganas 300 dólares por cada uno de ellos ok ok muchas gracias alguna otra pregunta pero es como explicaron en el otro zoom que tienen que entrar por la página regular y luego yo hacer el proceso con el link para poder tener el fin number no 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 eso lo arreglaron Isabelita tú entras por la oficina virtual y se va a hacer todo por no hay que ir a un se hace todo de la oficina virtual no a través del link eso lo explicaron hoy Janet Black seguimos entonces con Mivel si alguien tiene alguna duda para que entonces Mivel pueda darnos toda esa información espectacular que nos tiene preparada y al final si alguien tiene alguna dudita pues puede escribirlo en el chat correcto gracias Mari Loli gracias a todas por las preguntas hay muchísimas preguntas pero con calma con calma que mañana empezamos y podemos entonces ir en la medida que pasen las situaciones pues podemos entonces ayudarlas en eso también ahora yo les quería hablar de cómo invitar ahí cierto o sea realmente lo que quiero compartirles a ustedes es que uno invita cuando uno va a invitar a cualquier persona que vea la información de Just Plus o el negocio tú la invitas porque tú pensaste en esa persona por algo o sea tú invitas y piensen en en que o sea cuando la vas a invitar pues de corazón que la estás invitando bien genuinamente por algo o sea realmente cuando tú puedes poner algo en Facebook en social media a lo mejor la persona te da un like o te pregunta algo y por ahí tú puedes entonces seguir la conversación pero estos son conversaciones como dice como dice Mari Loli son conversaciones que tienes que tener con las personas esto no es a lo loco así y eso la cultura que quiere establecer la compañía es que esto sea un negocio de relaciones y esto es como todos los negocios de hoy en día hoy en día todos los negocios son por relaciones esto no es genérico esto es cada cual atendiendo a cada a cada persona así que le voy a dar ejemplos de cómo ustedes pueden hablarle a la gente en cuanto a que vean la información pero déjenme decirles que esto está en el en el website de healthyrevenevolution.com baja resources a recursos baja freedom revolution o thefreedomrevolution.com y ahí tú puedes ver en la parte de verbiage todo hay un montón de páginas de cómo tú poder hablarle a la gente ok así es que lo que yo hice hoy fue que cogí todo ese documento le di copy paste lo puse en google translate porque está todo en inglés y lo entré a una página en word todo en español estuve un montón de rato haciendo eso pero lo voy a tener para todos ustedes ya mismas ok yay me así que lo tengo se lo voy a enviar por el chat por whatever email la trompeta ay mira fue como más de una hora haciendo esto pero se los envió no se preocupen pero hay alguien por ahí que está estamos en mute espérate alguien que se ponga en mute se pueden poner en mute porfa 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 gracias porque es que si no no puedo concentrarme ok ok como pueden de como pueden invitar para este blitz les voy a dar para este blitz específico y para en general no tiene que ser para el blitz como invitar a que vean la información ok vamos a empezar por el blitz yo personalmente hola fulana como está obviamente yo les doy seguimiento a mis clientes yo sé como están o sea hemos hablado así es que estaba pensando en ti porque por lo que me habías contado porque me habías dicho o que te interesaba hasta entrar algún día en el negocio o porque me habías dicho que estabas teniendo problemas financieros o tenías problemas con tu trabajo etc y que querías buscar alguna alternativa extra pues mira quería contarte que la compañía acaba de tirar un incentivo especial para los clientes especiales y que durante estos próximos dos días van a no van a cobrar la membresía de la franquicia y entonces estoy llamándote te estaba llamando para ver si tú estabas interesada ¿verdad? si todavía seguías interesada en entrar al negocio va por ahí entonces si la persona me responde pues entonces le puedo decir mira no tan solo no se va a cobrar la membresía sino que también van a van a pagar 400 dólares de bono por una cuando tú llegas a una cierta posición que antes se pagaba 300 dólares o sea que están pagando más están pagando 100 dólares extremos más no te están cobrando la membresía así que si quieres podemos entonces si te interesa podemos hablar un poquito con más detalle eso es todo eso fue lo que más o menos yo hice entonces en general como tú invitas a una persona a que vea la información realmente cuando tú estás hablando con una persona estás teniendo una conversación si no empiezas tú la conversación es bien bueno que tú seas un buen oyente o sea que tú escuches a la gente que tú escuches a la gente así que para eso tienes que hacer preguntas y en cuanto a las preguntas siempre piensen y esto no es tan solo para este negocio esto es para cualquier cosa en la vida que tú quieras fortalecer o crear relaciones piensa en el acrónimo form en inglés F de feo o R M de mamá form ok so form es F de familia una pregunta puedes hacerle preguntas acerca de la familia cómo están los nenes cómo están whatever familia y puedes contarle de la tuya a tu familia ocupación pregunta sobre su trabajo qué es lo que le gusta qué sí le gusta qué no le gusta cómo va el trabajo etcétera quizás ella te pregunte del tuyo y tú puedes entonces contarle R de recreación o de pasatiempo pregúntale en qué le gusta divertirse cuáles son sus hobbies los deportes qué hace etcétera y M es de motivación qué lo motiva pregúntale qué lo motiva en esta vida o sea si el dinero lo motiva dónde se ve dentro de cinco años son preguntas ahí hay preguntas un poquito más deep pero en la conversación pueden surgir así es que eso con ese acrónimo de form y ya teniendo eso en mente tú puedes comenzar una buena conversación con la persona que te va a llevar eventualmente a que entonces puedas enseñarle la información o invitarla a que vea la información así es que cómo podemos entonces invitarlo por ejemplo te encuentras con esta persona que se han visto en el gym y le dices hay contra qué bueno que te vea en el gym cuéntame cómo te va te gusta el gym qué es lo que estás haciendo se ponen a hablar oye ven acá y cómo te estás tienes algo que estás algo nutricional que te estés tomando mientras estás haciendo ejercicio y si la persona pues empiezas una conversación pues mira te cuento que estoy yo tengo tengo algo que a lo mejor no sé si te interese pero a mí me ha ido súper bien también estoy haciendo ejercicio me da mucho más energía y le cuentas tu historia ok así es que eso es una conversación lo otro no tengo idea si esto es algo que te interesaría o no pero me encantaría compartir contigo algo que está ayudando a mi familia encontramos una forma bien práctica de inundar mi cuerpo nuestro cuerpo de frutas y vegetales todos los días y nos va excelente esa es otra otra alternativa algo que le puedes decir me encantó un video que me ayudó a aprender sobre el poder de las frutas y los vegetales puedo compartirlo contigo o me voy a reunir en casa el jueves con unas amistades puedes unirte al grupito para que veas la información otra cosa que puedes decir puedes hacer también llamar por teléfono a la persona y decirle si está siempre pregunta si está ocupado si tiene cinco minutitos o tres minutitos que le puedes y entonces para poder hablar con ella si te dice que sí que tiene los tres minutos pues mira es que acabo de empezar con este proyecto nuevo y pensé en ti por tal razón me encantaría que tuvieras la información y me des tu opinión de un video que te podría mandar lo verías si te mando este video tú lo verías ah pues sí está bien ok puedo llamarlo cuando más o menos tú lo podrías ver para entonces enviártelo porque porque si se lo envías en ese momento a lo mejor no lo ve y se le pierde y se lo olvida pero si ella te dice ah pues mira yo estoy disponible maybe mañana a las cuatro de la tarde que salgo del trabajo whatever puedo verlo ah pues yo te lo voy a enviar a las cuatro menos cuarto ah pues perfecto y tú pones la alarma a las cuatro menos cuarto le envías el video a esa hora y le dices pues entonces si lo ves como a las cuatro como a las cuatro y cuarto te puedo llamar para ver que como tú o sea cuál es tu opinión porque de verdad me encantaría saber cuál es tu opinión por qué y ahí le dices pues porque a lo mejor es una persona que tú crees que es muy o sea es una persona bien inteligente y se lo dice una persona que es muy emprendedora y se lo dice a sí mismo es una persona que le gusta siempre estar haciendo ejercicios o una persona que siempre está bien pendiente a la salud o al bienestar pues también se lo dice o sea que tú tienes que conocer a esa persona o saber cuáles son las fortalezas o lo que realmente le está ahora mismo teniendo a lo mejor una situación para entonces tú poder ayudarla ¿ok? y por eso mismo eso eso se lo dices a ella o sea que realmente el que tú puedas invitar a alguien a que vea la información es eso es realmente genuinamente invitarla ¿por qué? pues por tal razón porque esa persona está teniendo alguna situación o porque tú piensas que esa persona verdaderamente tiene algunas fortalezas que a lo mejor esto podría ser bien buena en esto o le gustaría así es que tengo otras por aquí déjame buscarlo que yo voy ajá ok Susi por ejemplo me gusta algo de ella o respeto tal cosa de ti esto de ti tú sabes lo apasionada que yo estoy por la misión de compartir la esperanza del regalo a través de la nutrición de alimentos completos y una persona que ya sabe que tú estás en Juice Plus y el botón fácil que tengo de Juice Plus no sé si esto es para ti o no pero sería algo no muy algo negligente de mi parte si no te invitara a echar un vistazo a lo que hay sobre la mesa ahora mismo y ha cambiado mi vida y la de mi familia estarías abierta para para invitarte a una llamada de 20 minutos para ver qué hay sobre la mesa que te pueda tomar que puedas entonces tomar tu propia decisión sin atadura ok otra tienes unos minutos para hablar no puedo sacarte de mi mente no tengo idea de si esto es si algo que aprendí podría ayudarte esto es con alguien que tiene algún desafío de salud no tengo idea si algo de lo que aprendí si algo podría ayudarte pero y si puede y si te ayuda nunca quisiera que me dijeras oye nivel sabía tú sabías de esto y no me lo habías compartido antes esto es algo que ha marcado una gran diferencia en mi salud y en la salud de mi familia y ahí tiene más de 35 estudios clínicos que demuestran que verdaderamente trae beneficio tienes unos minutos para ver un video y le envías el video otro ejemplo acabo de ver un video con el pediatra del doctor William Sears me hizo pensar en ti enseguida creo que te encantaría la información sobre la salud del cerebro si te envío el enlace tú lo verías y luego podríamos hablar de esta noche sobre después que tengamos los nenes en la cama y le envías el video del webinar del doctor Sears con el del brain health o sea que hay varias formas tengo aquí miren los papeles varias formas de cómo tú puedes invitar a esa persona lo importante lo importante es que lo hagas genuinamente y que le invites porque estás pensando en ella por alguna razón ok así es que creo que yo se envío todo y y no sé si tengan preguntas pues me avisan aquí hay como 19 que yo no he visto el chat todavía alguien más tenga tiene alguna pregunta no lo del google chrome yo creo que lo cubriste bastante bien preguntaron lo de que si estaba en español si entran por google chrome pueden darle translate a traducirlo a español por el momento están trabajando con la página cuando abra méxico ahora en verano pero si es algo de urgencia pues puede entrar por google chrome y puede poner la puede poner en español a la orden todos están diciendo gracias a la orden seguro por traducirlo y entonces lo vas a poner yo se los envío se los envío lo 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 exacto team fireflies y lo pueden poner en un file de team fireflies pero lo envío por el chat para que lo tengan accesible más accesible tengo esto tengo el verbiage y también tengo los follow ups ah pues de show alright pero eso está todo es hacer hincapié en la realidad uno debe empezar yo no sé si será para ti o no o si te vaya a interesar porque realmente la gente se siente que tú no estás presionando lo which is true nosotros no estamos presionando a nadie nosotros no queremos este dar esa imagen al revés nosotros queremos ayudar apoyar a esa persona en lo que sea que tú pensaste ya sea como dijo la salud porque hace ejercicio porque los hijos tienen X o Y o son atletas o porque se quedaron sin trabajo yo conozco dos personas que están ahora mismo sin trabajo y su hija está en la universidad en Estados Unidos o sea que ¿por qué tú pensaste en ello? y ahora mismo hay tanta gente que está sin trabajo o sea realmente no están cobrando a lo mejor pues la compañía no tiene clientes están ahora mismo en stock o sea están parados y no están cobrando no están cobrando o sea que o sea para mí esto es una súper alternativa ahora mismo con el Blitz que no tienen ni que invertir los 52 dólares pero es como dice Mariloli 52 dólares los botas están en cualquier estupidez en Walgreens o sea que no es pero ahora mismo con la necesidad que hay es algo que se puede hacer y como estamos desde la casa todo el mundo en cuarentena y tenemos el Zoom pues why not y what if y si puedes ayudar a alguien o sea que es algo que verdaderamente tienes que hay que decirlo porque es que you never know si verdaderamente alguien le va a ayudar sí o no o sea que que nada alguna otra otra duda pregunta muchas gracias muchas gracias todo bien cuando abre el mercado de México el mercado de México va a abrir después de verano dime Joy May que tienes preguntas este fue que yo conversé con una amiga antes de la llamada y algo que ella me trajo es que ella me dice estoy cogiendo el desempleo este como me afectaría y entonces pues de verdad no le supe contestar pero si le dije bueno el chiqui no te estaría llegando este mes que es abril este sería entiendo yo que mayo o unio y entonces de ahí tú decides cómo va el negocio y ahí después tú decides si continuamos con el desempleo o no fue lo único que le pude contestar yo no creo que eso lo vaya a afectar con el desempleo porque yo puedo ahora mismo yo estoy generando un ingreso con Just Plus residual y mi oficina está cerrada y Fit for Life no está generando yo puedo solicitar desempleo porque mi corporación no está generando dinero así que no se supone que 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 no le afecta ok si yo le dije nada que iba a hacer la pregunta porque entendía que por ahora no le afectaría no este y se da la oportunidad ¿verdad? de conocer el negocio y si le va súper bien pues ya no estaría desempleada que esa es la idea y lo otro que ella me trajo pero nada esa sí le dije pero me preocupa hay mucha gente desempleada yo bueno sí pero tú sabes que en el núcleo de nuestras amigas hay muchas que todavía siguen generando dinero así que esas son las que ¿verdad? uno pone primero en su lista de llevarle mensajes y este no cerrarte las puertas no pensar en los que están desempleados como tú pensar en los que tenemos que generar un ingreso y necesitan este yo no te interrumpa eso es una cuestión de mindset eso es una cuestión de mentalidad porque la realidad es que y esto es poquito a poco con el crecimiento personal que uno va desarrollando en esta compañía ¿verdad? en este tipo de industria yo vería las que están desempleadas primero porque sería una manera de ayudarlas a que no estén desempleadas eventualmente y le puedes cambiar la vida hay una llamada que compartimos en los chats yo no sé si lograron ver la que es de Leanne Gordon de Orlando hay una pareja de un matrimonio de NMD que el hombre empezó a llorar en la llamada porque él se quedó sin trabajo se quedó sin carro perdió la casa perdió tuvieron que sacar los niños de la escuela y ese hombre llorando porque le da gracias a Dios de que su mujer conoció a esta persona desconocida que era Leanne Gordon y le habló de esta gran oportunidad que lo sacó de lo que estaba viviendo o sea que realmente cuando la persona está en necesidad 52 dólares yo creo que puede sacarlo de la comprita de aquí y de allá y puede tener si es algo que lo ve y ve la visión ¿verdad? porque si no lo ve pues chévere no lo ve pero es cuestión de mindset ella está contenta porque cuando le hice ella ya es clienta tenía siempre hemos jugado con esto de que si no y ahorita pues le escribí mira salió algo bien chévere y te escogí a ti para esto y ahí pues rápido y llevábamos ya semanas porque si el que dijera de que te llamo hoy ahora no puedo cuando le dije algo bien chévere y te escogí a ti pues ahí rápido me dijo ay pues me das un call en 10 minutos la llamé y entonces ahí ay gracias por escogerme estoy bien contenta explícame por encima sé que vas por el Zoom y después me averigua todo bien me hizo las preguntas que te dije y entonces la tengo que llamar mañana pero si ella está contenta de que de que la escogí a ella para este este beneficio de no y ahorita le digo el bling que sería más chulo sí qué chévere pues muy bien excelente alguna otra duda o pregunta pues estamos gracias por su atención gracias por estar aquí este casi llegamos a 100 qué bueno que está todo el mundo excited así que los queremos como siempre que tengan buenas noches y mañana nos mantenemos en comunicación por los chats cualquier cosa que tenga cualquier duda o inconveniente que surja en el proceso así que cuídense buenas noches a todas y gracias 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 por todo bye 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 bye